¡Vamos! 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 ¡Cita! ¡Hombre! ¡Cheta! ¡Dale! ¡Esta! 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 Mira, 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 yo no he quitado la falta aquí. ¡Bien! ¡A la caigo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No la pies ahí! ¡Pégale, pégale! ¡Esto es! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ataca a Carlos! ¡Atrágete! ¡Un paso atrás a Carlos! ¡Bien, lleno! ¡Bien! ¡Vamos, Carlos! ¡Eso es a la calle, hombre! ¡Eso es a la calle! ¿Cómo va a cortar así, hombre? ¡A lo que sí! ¡A la calle, hombre! ¡A la calle, hombre! ¡A la calle! ¡No! ¡Hay que ayudá atrás! ¡Hay que ayudá atrás! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Solo! ¡Solo, viejo! ¡Tacilo! ¡Bien, bien! 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 ¡Gracias!